Bienvenidos a la información deportiva amigos y amigas del Heraldo.hn, Freddy Posadas les saluda en compañía de Roberto Ramos. ¿Qué tal amigos del Heraldo.hn? Que nos ven a través del Facebook, hoy tenemos martes 30 de agosto, ya estamos a escasos dos días para jugar el partido muy importante de la selección contra Canadá. Es un martes cargado de fútbol y queremos enviar saludos a todos y a todas que nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Centroamérica, en España, que siempre hay gente en España. Le mandamos un cordial saludo, pues estamos en semana de selección nacional, ¿verdad? La selección se encuentra concentrada, llegó Emilio Izaguirre, Brian Bekeles, Jorge Claros, también Eddie Hernández con una poblada barba blanca, parece un duende. Solo que un poco gigantesco, ¿verdad? Porque ha llegado Eddie, es uno de los futbolistas que faltaban de los legionarios, viene de China, viene listo para jugar. Bueno, otro dato muy importante con respecto a este partido, es que se han vendido más de 17 mil boletos, yo creo que ya para este día quizás sean pocos, Freddy, los que ya están disponibles. Hay que decir también, ¿verdad? Que yo creo que el mercado negro también ha sido pues gran parte el culpable, ¿no? De que ya los boletos estén prácticamente vendidos. Y bueno, estos son de algunos de los datos que traemos este día, lo decíamos hace un momento, Eddie Hernández ya acaba de llegar, ya pues ha incorporado ya a la selección nacional, ya para el entrenamiento. Acordémonos también, bueno, de los legionarios que de pronto no van a estar, Roger Espinosa, dijo por problemas personales. Algo que me llama mucho la atención, Freddy, y vos lo viste ayer, por ejemplo, Rubilio Castillo jugó como Tagua, el hombre yo creo que tenía, si hablamos de problemas personales, te digo, yo no hubiera jugado un partido. Pero no sé qué tan grave sea el problema que tiene Roger Espinosa para haber dicho no a la selección, para resolver un problema que yo creo que esto, no sé, no sé si sea cierto. No sé si te acuerdas que Carlos Costil también dijo que se le había inundado la casa en Houston. Entonces, no sé cuál es el nivel de patriotismo que tienen estos jugadores. Yo creo que es el menor en algunos casos, porque sabemos que Roger cuando juega con la selección lo da todo, ¿verdad? En sus diferentes participaciones. No creo que Roger, que es un futbolista que se ha formado en Estados Unidos, que también tuvo un paso por Inglaterra, tenga ese tipo de problema, ¿verdad? O podría ser que haya algún malentendido con el profe. Yo creo que, de repente, sí, sí. Con el profe. Por ahí va, creo, encaminado el problema. No creo que sea algo estrictamente personal de él. Tiene que ver, creo yo, con la selección. Otra cosa es la siguiente, a veces los clubes no te prestan, ¿verdad? Porque, sencillamente, estás perdiendo la titularidad y tenés que ser un futbolista más determinante en tu club. O quizás porque el Kansas no anda bien en la MLS. Entonces, hay diferentes razones. No vamos a seguir especulando en el caso, porque lo cierto es que Roger no va a poder estar por este partido. Bueno, otra información que se nos ha dado también es que Víctor Montagliani, que es el nuevo presidente de la CONCACAF, es canadiense, estará este viernes viendo el partido. Obviamente viene a ver a su selección, pero también hay que tomar muy en cuenta algo. Y esto es para el aficionado que va a asistir al estadio. Por favor, se les pide, ¿verdad? Que no vayan a tirar objetos en la cancha, porque si anda el presidente de la CONCACAF, yo creo que también anda viendo esto, puede ser sancionado el estadio. Acordémonos que es nuestro fortín, el estadio olímpico le ha ido muy bien a la selección. Y mucho ojo con esto, a tener mucho cuidado, a tener un comportamiento razonable para no tener problemas después en el próximo encuentro. 800 elementos le darán seguridad a este partido eliminatorio. Entendura si Canadá es un partido que arranca, ¿a qué hora? ¿A las 3? A las 3 de la tarde. A la hora en la que el sol está más bravo que nunca. Dicen por ahí que de pronto el calor puede ser un aliado de nosotros, Freddy. Entonces, no sé qué tan cierto, porque de pronto, si bien es cierto, gran parte de los jugadores son de la costa norte, pero el calor yo creo que es para ambos, no solamente para Honduras. Lo cierto es que Canadá va a tener a una legión. Canadá tiene también a sus legionarios, ¿verdad? Y en equipos, comparando Freddy, son jugadores que están en mejor posición, mejor posicionados en los equipos a nivel internacional. Hay 3 en Estados Unidos en MLS, 3 en Inglaterra, 1 en Suecia, Turquía, Hungría, Noruega, Alemania, Bulgaria, Japón, Polonia y España. Y qué decir también del técnico Benito Floro. Benito Floro, por si no lo sabían tan bien, fue director técnico del Real Madrid. Quedó campeón de Liga, campeón de la Supercopa de España. Estuvo cerca de 3 años, el 91-93. Y tampoco es ningún desconocido en el ámbito del fútbol, Freddy. Coméntenos, comparte este video también, porque queremos enviarle saludos a la gente que está en México. Hemos notado que los mexicanos están muy pendientes. Ahora que está Albert Ellis en el fútbol mexicano. Sí, mandamos un saludo a todos aquellos que nos sintonizan desde las tierras aztecas. Realmente me ha sorprendido. Ha habido bastantes visitas de aficionados de México. De pronto también no conmolgan tanto con nuestra opinión, Freddy. Muchos de los comentarios hablaban del menosprecio de la Liga Mexicana. Y bueno, realmente nosotros en un momento hemos menospreciado la Liga. Simplemente que decíamos en los programas anteriores que de pronto Albert Ellis hubiese saltado directamente a Europa, ¿no? O sea, la Liga de México indudablemente que es una de las mejores de América Latina junto con la Argentina. Mira, lo que pasa es que, no sé, por el lado bueno o el malo, pero Honduras estaba acostumbrado a exportar a Europa. Sí. Hace algunos años Honduras estaba exportando a Italia, Inglaterra, pero ahora que el fútbol se ha devaluado un poco, pues se está aspirando a la MLS. MLS y México, segunda de México, el caso de Ellis, pues llega al Monterrey. Sí, bueno, un jugador muy joven, tan solo tiene 20 años, Freddy. Esperamos que pueda consolidarse en el equipo. Ya, bueno, el Monterrey tuvo participación durante esta semana. Va a haber un tiempo, ahorita hay un tiempo de receso. Sí, por la fecha FIFA. Por la fecha FIFA y no solamente para México, sino que a nivel mundial. Bueno, el Monterrey juega el sábado 10 de septiembre, la próxima semana. Jugará con el Tijuana. De los partidos más importantes, Cruz Azul se enfrenta a la América. Igualmente el sábado, Morelia Tigres. Y Békeles. León Atlas. Bueno, hay que ver si juega. Békeles, ¿cómo está ahorita en la tabla de posiciones? Bueno, veamos un poco también cómo quedó la jornada 7 de la Liga Nacional. Echó los Pumas. Los Cholos vencieron 1 por 0 a los Pumas. Querétano perdió 2 por 1 con el Necaxa. Bueno, ganó. Sí, y en Veracruz empataron 1 a 1. 1 a 1, Atlas Cruz Azul. Pachuca-Monterrey 1 a 1, 0 a 3. El América perdió con Chivas. Que por cierto, mandamos un saludo a Wilmer Torres, que siempre hacemos apuestas con este clásico. Y si hubiéramos apostado esta vez, yo creo que me hubiera ido mal. ¿Vos le vas a Chivas? A la América. ¿A la América? Sí, a la América. Esta vez el resultado fue adverso. Pero me parece haberte visto con una camisa de la Chivas más de alguna vez. Una de Cruz Azul. Cruz Azul. Me regaló el gran Johnny Magallanes. Y por ahí también otro amigo que tenemos en México nos dio la de la América. Ya me acuerdo que sí. Bueno, Jaguar es Puebla. El Puebla ganó 3 por 0. En el Puebla jugó Walter Hernández también. Recordamos su paso allá por México. Y Santos León, pues el Santos venció 1 por 0. Y ya decíamos hace un momento, damos la próxima jornada, la jornada 8. Y se nos quedaba Veracruz-Pachuca, que va a ser el viernes 9 de septiembre. Muy bien, pues qué bueno, verdad, por los hondureños que están emigrando al fútbol. Bueno, y de... Ojalá que ve que les come esa titular. Y para aquellos que quieren saber dónde está el Monterrey en este momento, actualmente en la tabla de posiciones, está en la décima posición con 9 puntos en la jornada 7. ¿Necaxa? Necaxa está en la 14 posición. Hablando un poco de la Liga Nacional, pues con golazo de chilena. Un golazo que, si es posible, equivale a los 88 aniversarios de Motagua. Con ese golazo ganó el ciclón azul al Social Sol. Un partido que se dividió en dos. Un partido que se jugó la mitad del domingo. 40 minutos. La mitad del lunes. Un lunes. Sí. Viendo fútbol, un lunes a las 10 de la mañana. Yo pensé que no te iba a llegar ni un alma. No, no, no. Te llegó gente. Tranquilizate. No fueron a trabajar y... Tranquilizate. La gente que trabajó lo escuchó por la radio o en sus audífonos. No, pero llegó gente. Pero llegó gente al estadio. Eso me tiene sorprendido porque un lunes coparon, al menos todo el sector de Cielo estaba copado. Bueno, un partido que... Yo estuve ahí. Yo te lo digo. Yo no voy a mentir a la gente. Por la cobertura, obviamente, ¿no? Claro que sí. Y aparte la afinidad del equipo. Decíamos también de que el domingo el partido, yo lo estuve viendo por televisión y se estaba en eso. O sea, seguimos, paramos, lluvia, luego se va la luz. Terrible. Empieza a tronar, entonces dije, ya el árbitro dijo, de hecho el árbitro debutaba también en primera división contra este partido. Y al final decidió no hacerlo. Ayer se jugaron los 40 minutos. Mi admiración, Freddy, realmente para Rubílio Castillo. Una semana difícil. ¿Por qué decías que no jugaba? Pensé que no iba a jugar. Y no cualquiera tiene esa capacidad. Tuvo la oportunidad de participar, anotó un golazo. Decía, es un golazo, yo creo que va a ser el mejor gol de este torneo de apertura. Y, pues, al final lo celebró muy emotivo, obviamente, ¿verdad? Con su hermano que tuvo ese accidente. Ha pasado algo bien curioso, Roberto. Cuando murió la mamá del chino Discua, el chino jugó, fue titular, anotó el gol. Anotó dos goles que eliminaron a Olympia en semifinales. Motagua quedó campeón. Bueno, en el siguiente año, pues, murió la mamá de Reynieri Mallorquín. Sí, sí. Y, no, él jugó el siguiente partido, pero, juegos después, tuvo la oportunidad de anotar su primer gol con Motagua. Se lo anotó a la máquina. También lo tomó como una revancha, por decirlo así. Y pasa ahora con Rubílio Castillo, muere su hermano, le anota un gol, se lo dedica a su hermano. Bueno, saludos para el gran Rubílio y, bueno, que Dios le dé fortaleza en estos momentos que yo creo que va a ser un poco difícil poder olvidar. Felicidades a los motagüenses que todavía siguen celebrando por ese 88 aniversario. Ah, por cierto, saludos a mi hermano ahí, Cristian Ramos, que está en las filas del Motagua, te cuento, en las reservas. Y por ahí sale tomándose fotos con los jugadores de primera. ¿Cristian Ramos? Sí, Cristian Ramos, defensa central, casi dos metros. Ah, muy bien, me hubiera dicho, le hubiéramos sacado alguna fotito. Vamos a tenerlo pendiente, lo vamos a subir a primera. Bueno, ¿te parece si hablamos un poco para aquellos que se conectaron de la Liga Nacional de este fin de semana? Sí. Bueno, el Olimpia venció 3x2 a la Real Sociedad, el Real España venció 4x1 a la Honduras Progreso, Maratón venció 1x0 a Juticalpa en el propio estadio Juan Ramón Brevé, y el viernes que se jugó Vida Platense, que quedó un 0x0 aburrido. La tabla de posiciones, en cabeza Motagua con 13 unidades, Platense con el segundo puesto con 12, tercer lugar Olimpia con 11 unidades, cuarto Real España con 9 puntos, quinto Vida con 8 unidades. En la sexta posición, Honduras Progreso, Juticalpa en la séptima con 6 puntos, Maratón con 5 puntos, el primer triunfo, está muy alegre Carlos Pavón, la Real Sociedad con 5 puntos en la novena, y Social Sol, un Social Sol que ayer el caballero pues lloró, de la frustración, de la tristeza, decía que estaba muy apenado, viene de un lugar muy futbolero, y que no le ha podido dar alegrías hasta el momento, va a la jornada número 6, y todavía el equipo no aparece, no sé si la directiva pueda seguir aguantando a caballero, por lo menos en la primera vuelta, pero que está en crisis, está en crisis. Totalmente en crisis, le recordamos la jornada 7, el Real España se va a medir contra el Vida, ¿verdad? Contra el Vida, el 10. Social Sol, Real Sociedad, Honduras Maratón, pero me queda esa duda, ¿se va a jugar el Clásico, el 8? El Clásico entre... Entre Olimpia y Motagua, bueno, Olimpia y Motagua se juega el jueves, el 8, ¿sí? Según te digo, y después se va a jugar Motagua-Flatense, en el puerto. Ya, pues, ya los jugadores ya van a estar disponibles, luego de participar, el viernes contra Canadá, el martes contra México, una México que también estará un poco dismada, no estará Chicharito Hernández, un jugador que casi siempre vacuna a la selección de Honduras, y bueno. ¿Fuelo entre Pinto y Osorio? Va a ser un duelo muy interesante. Por ahí leí un par de tweets mexicanos, ellos dicen que era preferible llevar a Pinto a la selección azteca antes que llevar a Juan Carlos Osorio. Tenía más nombres, o sea, por lo menos el recorrido. Eso fue por el fervor de los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Y bueno, es lo que hizo con Costa Rica también. Entonces, creo yo que tenía un poquito más de prestigio, en cuanto a recorrido profesional. pero tienen al recreacionista Osorio, un técnico que les puede ayudar, considero yo, un técnico que sabe lo que representa jugar contra Honduras. Bueno, y hablando de los Juegos Olímpicos, también un poquito, repasando un poquito lo que pasó en esta jornada, Michael Chirino está de intratable. Un jugador que, pues no se llevó a los Juegos Olímpicos. Me llamó la atención que hasta notó un gol de cabeza. Le ganó el salto a un defensa de la Real Sociedad, súper más alto. Y qué bueno, por Olimpia. Un Olimpia que, decíamos la semana pasada, y con la salida de Ellis, la lesión de Costley, y con la salida también en Estupiña, pues decíamos, bueno, y ahora, ¿qué será de Olimpia en el sector ofensivo? Bueno, ha renacido, pues un jugador, bueno, ya ha estado en la cantera, ya ha tenido participación, pero hoy en día, pues yo creo que Michael Chirinos es jugador indiscutible y fundamental para el equipo. Hablando del fútbol español, un día como hoy debutó Cristiano Ronaldo en 2009, anotándole gol al Deportivo La Coruña, 364 goles, lleva con el equipo Merengue, con el equipo que tiene mucha afición aquí en Honduras, venció el Real 2 a 1 al Celta de Vigo y el 10 de septiembre juega contra Osasuna, el sector ofensivo. Ya para esa fecha se presume que Cristiano ya puede ser de la partida, acordémonos que después de la Eurocopa tuvo una lesión y ya para esta fecha pues es más o menos la fecha que se manejaba, para la tercera fecha de la Liga Española ya estaría Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo que mejor jugador de la UEFA, mejor jugador de la Eurocopa y ahora pues tiene la nueva oportunidad de poder pelear por la Liga de España, Liga que ha sido ganada por el Barcelona y bueno, eso en cuanto al equipo blanco con respecto a su más encuadrado rival el Barcelona. El Barcelona está listo para que... No, 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 espérame, espérame. ¿Qué tenemos aquí Leo Messi? Que está listo pero para jugar con la selección al vice-eleste. Sí, bueno, ya después de que Bausa prácticamente fue a rogarlo, yo creo que de pronto frente a los medios su expresión fue diferente pero ya estando con él me imagino yo que le tocó rogarle y Messi ya está listo para jugar el partido contra Uruguay y Venezuela que será la próxima semana. Coméntenos por favor su sintonía, desde donde nos está viendo, si le gusta el programa, coméntenos también sobre los temas que estamos abordando. No sé si hay alguien por ahí, Edward, que quiera comentarnos. Pero que sí, Freddy, Frank José me está preguntando a qué hora será el partido. 3 PM, si es el de la selección nacional, es a las 3.